Bueno, le estaba viendo aquí al doctor Jorge Eduardo Ritter que desclasifique acerca de Gabriel García Márquez, sobre todo lo hago por el evento que va a haber el día viernes. El viernes, sí. El próximo viernes, ¿no? El viernes a las 7. Hay amigos preguntando. El viernes a las 7 de la noche en la Feria del Libro. Salón, en el Salón. Shakira. Shakira, Jorge Eduardo. ¿Y ese día va a haber varios conversatorios? Bueno, de García Márquez nada más. Ese uno, es el único, sí. De García Márquez nada más eso. Porque quiero aprovechar el tiempo. Mira, la esposa de él, ¿cómo se llamaba? Mercedes. Mercedes. Era una mujer que, yo le he oído varias cosas sobre posturas de ella en torno a su esposo. Porque con la enfermedad de García Márquez, pues ella tiene que jugar un rol importante. Ese amor, porque fue una mujer dedicada después a García Márquez. ¿Cómo nace, y quiero hacerle un reconocimiento a esos amores que trascienden incluso las novelas y que trascienden también la usual consideración de las personas hacia segundos o terceros? ¿Cómo nace esa relación entre García Márquez y la que fue su esposa de toda la vida, no? Sí, pero es que ella se enamoró de García Márquez siendo una adolescente y él realmente un adolescente. Él era periodista. Él era periodista, ok. Pero no era el periodista tan conocido. Era un periodista que además vivió, antes de casarse, vivió cuatro años en Europa prácticamente de la caridad pública, de la plata que le mandaban algunos amigos desde Colombia y de algunos pocos escritos que mandaba desde allá cubriendo distintos eventos. ¿Para quién? ¿Para espectador o para quién? Para un periódico en Barranquilla. Ok. Entonces él, cuando él se fue, y desafortunadamente ahí termina su libro de memorias. Este libro de memorias que él dejó, que él escribió, que se llama Vivir para Contarlo. Ah, ¿cómo no? Es la, él lo que hace es, él dividió en tres su, su, el proyecto de biografía y el primero termina cuando, precisamente cuando se va a Europa, relata toda su juventud y relata hasta el momento en que él se despide de esa adolescente y le dice que él va a regresar. Lo que pasa es que ella no sabía que iba a regresar cuatro años después, pero, pero, pero fue uno de esos, de esos amores de, de antología. Y, y él siempre lo reconoció y no solo como un formalismo protocolar que la gente dice le quiero agradecer a mi esposa y a mis hijos, sino él de verdad cree y de verdad sabe que el agradecimiento que él le tiene es porque dice que fue lo único que a él le permitió ser escritor. Una de las cosas, de las dos cosas más importantes que le ocurrieron en la vida y siempre destaca que la más importante de ella fue Mercedes, especialmente porque cuando escribía 100 años de soledad, que fue durante 18 meses prácticamente, no salió de la casa de escribir todos los días, pero tampoco produjo un centavo de ingreso. Mercedes empeñó todo lo que tenía hasta que, hasta que logró mandar la, la, la novela. Incluso ellos, él relata con mucho, relataba con mucha nostalgia que cuando fue a enviar el, el paquete. El primero original. No, era tan, eran 400 y tantas páginas, no les alcanzó en el correo. Entonces, la dividieron en dos y mandó. Y por equivocación mandaron la segunda parte y no la primera. Pero, por Rúa, de Editorial Sudamericana, le gustó tanto que le mandó un adelanto de 600 dólares, con lo cual pudieron pagar. La primera parte de la albú mandaron. Era un platal en esa época, un riego también. Y ahora, y entonces ya, ya después de eso, pues, como dijo, como dijo otro escritor, un escritor argentino, de ahí la, la fama, le, le llovió la fama. La fama es el billete también. Pero, por supuesto, por supuesto. Pero él, él siempre ha hecho, siempre. Y se vendieron las otras obras. Tuvo su sacrificio el hombre, ¿no? Yo creo que ese reconocimiento que él nunca dejó de hacerle a Mercedes era sincero. Pero dice que fue, el sacrificio fue tanto y cuando ya mandaron finalmente 100 años de soledad. Ahora, él ya era un escritor medianamente conocido y había publicado. El coronel no tiene quien, no, ya no había publicado el Náufrago. ¿El Náufrago? No. Y ya, o sea, no como libro, él lo había publicado en entrega. En el periódico. Pero sí había sido un éxito en Colombia. Pero, ya sí, y ya había, y ya había publicado, la hojaraca ya había publicado, el coronel no tiene quien le escriba. Pero la frase, me encantó muchísimo. Pero la frase, dije, fenomenal de Mercedes, cuando le mandan la segunda parte, y él le dice, ahora, ella le dice, ahora nada más falta que la novela sea mala. O sea, después de 18 meses, ahora nada más falta que la novela sea mala. Joder, una, una. La novela que después del Quijote ha sido la novela. Estoy seguro, espérate, yo estoy seguro que mucha gente lo habrá leído también, pero no es lo mismo haberlo leído. Y Rubén sabe que la pregunta está, ¿por dónde voy a caminar? Porque Gabriel García Márquez detestaba a los militares, sobre todo a lo que le llamaba a los golpistas, ¿ok? Los detestaba. En algún momento él te contestó, te comentó a ti, Jorge Eduardo Ritter, cómo y por qué se hizo amigo de Torrijos, contraviniendo lo que ha sido una constante de él, un crítico duro en su forma de expresarse de los dictadores, de los militares. Sí, es que uno tiene que tener en cuenta que él vino a Panamá la primera vez, no fue ni invitado, ni siquiera venía a ver a Torrijos, además estaba evitando a ver a Torrijos porque venía por un grupo de derechos humanos para observar la violación de los derechos humanos en Panamá. Torrijos supo que estaba en Panamá y lo invitó, él no fue la primera vez. Cuando él volvió por lo mismo fue, bueno, yo voy ya como periodista voy a conocer al tipo para ver qué es lo que trae. Y él relata que después de dos días que se quedó con él, él quedó impresionado por muchas cosas, por la manera como se manejaba con la gente. Y él que tenía mucho ojo para ver o presumía de tener mucho ojo para detectar las, digamos, las buenas y las malas personas, quizás en el caso mío se equivocó, pero él tenía, él tenía ese, dijo que Torrijos era una persona y escribió sobre, escribió varias veces sobre Torrijos, no solamente escribió varias veces sobre Torrijos, es la única vez que él se plagió a sí mismo. ¿Cómo es eso? Mira, todo el mundo escribe, la gente, y tú Rubén que has sido periodista y has, eres periodista, perdón, pero que dirigiste periódicos, los títulos de las obras de García Márquez son las cosas que más se repiten. Tú dices la crónica de una renuncia anunciada, la crónica de una, no de una muerte, pero, pero, o la gente dice, el presidente no tiene quien le escriba, el alcalde no tiene quien le escriba. 100 años de martirio. O sea, todos los títulos de García Márquez, la única que es que él, que él se plagia a sí mismo, fue en un artículo bellísimo que escribió que dice, el general Torrijos sí tiene quien le escriba. Bueno, a mí me tocó, Torrijos me lo regaló, fue un regalo de Torrijos para mí, doctor. ¿Qué te regaló? Usted no conocía a García Márquez en ese momento, cuando se entrevistan ellos. ¿No lo conocía? Sí, Torrijos me invitó y yo fui. ¿A dónde fue eso? En la casa de calle 50. Entonces yo le hago la entrevista. No, para aquellos que no saben, Torrijos tiene una casa en calle 50, ¿cómo se llama? El Banco Inteligente, el edificio es inteligente, él tiene una casa. Bueno, ahí yo conozco a García Márquez, le hago una entrevista, y bueno, después hubo otras relaciones con García Márquez, producto de muchas cosas, de la defensa de él, de los secuestrados, de otras cosas. Él me llamó, pero después eso vendrá en mis memorias. Pero yo quería hacerle una pregunta al doctor Ritter. Los periodistas tenemos, y tú fuiste hijo de periodistas también, Jorge Eduardo, tenemos que hacer diferentes oficios, muchas veces. Bueno, tú lo has probado, tú has estado en la televisión, has escrito y has estado en radio. García Márquez hubiese sido bueno, digamos, en radio y en televisión. ¿Era tan exquisito o era más exquisito? ¿Cuando hablaba o cuando escribía? Es la pregunta, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que no. Y los discursos, los pocos discursos que hay, hay algunos grabados, el que pronunció en Estocolmo cuando mandó el premio Nobel de Literatura, que es un discurso muy bellísimo. Que se lo dedicó a Torrio. La soledad de América Latina. Uno ve que a él le costaba trabajo. No era, es mucho más, era un deleite leerlo, y lo es todavía un deleite leerlo, no así escucharlo. Eso pasa con mucha gente, Jorge Eduardo. Mucha gente tiene esa, a ver, ese concepto es bueno, ¿no? Yo recuerdo de una vez que fui a tu oficina y me encontré un discurso escrito, Jorge Eduardo, y voy a reservar el nombre, ¿no? Era un discurso genial. Entonces yo te dije, oye, esto es una genialidad. Y entonces tú viste, y me dijiste, bueno, pero una cosa es leerlo, Rubén, y otra cosa es escucharlo. Porque la persona que lo había pronunciado no tenía la gracia para... No, 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 es que es así, es así. Ahí el lenguaje escrito y el lenguaje oral. Sobre todo la diferencia entre el que habla y el que escribe. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Además que escribir te da más tiempo de ordenar las ideas. No, es un arte. Cuando hables, no. Cuando hablas, lo que después se fue, no. Yo recuerdo la envidia que tenía García Márquez a los boleristas. Él decía que él admiraba, porque él nunca podía contarle una historia en tres minutos como la contaban un compositor que era capaz en tres minutos de contarle una historia completa, una historia de amor bella. Debe ser, ha sido fanático de la historia de un amor de Carlos Geleta, me imagino yo. Ese es uno de los ejemplos más que yo pongo, y respectivamente, que es un panameño. Y él amaba mucho a los, ¿cómo se llama la gente de Valledupar? Vallenatos. Los vallenatos, ¿no? Porque, precisamente por las letras. Bueno, doctor, entonces, no queda más que, ¿a qué hora va a ser el evento? Siete. Siete, viernes siete. Viernes siete de la noche. Viernes siete de la noche. El equipo de Infoanálisis. José Eduardo Ritter. Rubén Darío Murgas. Guillermo Antonio D'Amenovamos. Gracias.